México de Colores celebra su sexto aniversario y como parte del ciclo Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas, que con ocho propuestas artísticas festeja el mes del orgullo gay en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, la compañía de danza presentó El novio es del otro lado, espectáculo que mezcla comedia, cabaret y danza folclórica. El amor es para todos y háganle como quieran, es el lema del director y coreógrafo Carlos Antunes, que bajo esa premisa e inspirado por el folclor mexicano, creó hace seis años la compañía integrada solo por hombres. La presentación con 13 piezas coreográficas destacó por la participación especial de Santiago, un bailarín tejano de siete años, además del estreno de los números Las Bien Comidas, El séptimo pecado, El novio es del otro lado y la aportación del coro gay de la Ciudad de México. La conducción del evento estuvo a cargo de Osvaldo Calderón, superperra, quien calificó al ensamble como la mejor compañía drag queen de danza folclórica del mundo. Al finalizar la presentación se develó la placa conmemorativa por el sexto aniversario con Regina Orozco como madrina de honor. Con información e imágenes de Víctor Barbosa. Notimex. 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 Notimex.